Kerim, Kerim, hijo, ¿por qué no vamos a dar un paseo, sí? Podemos ir a la costa. Sé que quieres que hablemos sobre mi padre, pero yo no quiero hablar de él hoy, ¿entiendes? Estoy feliz. No quiero saber nada de él, solo eso te pido. Ya, olvídalo. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? ¿Está todo bien? No es nada, todo está bien. Buenas noches. Murat, hijo, no te quedes dormido en la mesa. Yo te llevo a la cama. No estoy durmiendo. Tienes los ojos cerrados. Vamos. Mokades, ¿dónde están las llaves? En tus bolsillos, Rami. Aquí están. Buenas noches a todos. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Iré a revisar mi correo electrónico. Gracias por todo, Fatmaguru. No hay de qué. Yo bajo en un momento, Kadir. Tómate tu tiempo. Buenas noches. Que descanses. A un lado, mujer. Te dije en la carta que lavaría los platos de esta hora. Pero aquí tenemos lavavajillas. Gracias. 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 preguntaré igual. ¿Me extrañaste? Claro que te extraño. ¿No es cierto? Solo vine por mis píldoras y ya. Estos gases me van a matar. Creo que voy a explotar del malestar. ¿Por qué no te quedas quieta? No deberías moverte tanto porque no descansas. ¿Y quién fue el culpable? Podemos no tocar ese tema, por favor. Bueno, hablemos algo más alegre. Hablemos de su boda. Tienen que apurarse o el vestido se pondrá amarillo. Vamos, vamos. Ya habrá tiempo para eso. En primavera. Bueno, podría ser ahí. Que sea pronto, antes de que engorde. ¿Una taza de té? No, gracias. O no podré dormir. Voy a caminar tranquila por la casa. Los dejo solos para que conversen. Ay, es odiosa. Deja eso, yo lo hago. Cuando esté listo, puedes tomarlo en el jardín. Seguro. ¿Sabes el nombre de la planta que me diste? No. ¿Cómo se llama? Se llama No me olvides. ¿Ah? ¿Es en serio? ¿Y no te olvidé? Yo no dejé de pensar en ti ni un solo segundo. Cuando cerraba los ojos, podía ver todo un paraíso. Lo veía en tus ojos, en tu cabello, y en nuestras manos. Y en nuestras manos. Juntas. 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 Gracias por ver el video.